La actual administración está por concluir, pero los feminicidios no. Las estrategias de seguridad pública en México han excluido la integridad y vida de las mujeres. El sistema político no ve a lo que se enfrentan las mujeres en todos sus ámbitos, lo que genera que sean víctimas de diversas formas de violencia. El esfuerzo de este y anteriores gobiernos contra el feminicidio ha sido insuficiente, pues tristemente el feminicidio es una epidemia silenciosa que arrebata la vida de miles de mujeres. Por ello, ante esta situación, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, independientemente de quien gane la presidencia, tienen la obligación de convertir el combate al feminicidio en una auténtica prioridad de gobierno, dejando de lado estructuras políticas patriarcales. Soy Cintia López, yo influyo.